El mayor aporte que podemos dar del sector empresarial es hacer grandes esfuerzos para continuar operando en esta época de restricciones y fomentar el consumo de bienes y servicios, contribuyendo a la reactivación de la economía. Eso sí, sin perder de vista la salud y el bienestar de los colombianos.